Seguramente ya has escuchado esta canción Timpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con a... Seguramente de niño cantamos esta canción, hasta la bailamos Pero aseguro que no sabías la historia perturbadora que hay detrás de esta canción Y es que no solo es una versión, sino que son dos versiones que hasta el momento He escuchado y más bien he leído de esta canción Que son bastante interesantes, hasta perturbadoras Pues resulta que navegaba por los suburbios de Twitter Y me encontré con esta interesante historia Y dije yo... Está interesante, hay que contarla Así que se las traigo hoy y voy a relatárselas, espero les encante Así que, bienvenidos a este video, vamos a comenzar Los invito a suscribirse a mi canal, apoyar mis redes sociales Regálame un like y comparte este video Porque de esta manera ustedes saben que voy creciendo poco a poco Y espero algún día crear una interesante y muy querida y respetada comunidad En este canal de YouTube Así que acompáñenme a escuchar esta interesante historia Espero te guste, quédate hasta el final del video ¡Comenzamos! Se dice que en 1950, en la isla de Cuba Vivía una mujer española llamada María Ella quedó viuda a los 35 años de edad Así que ella heredó una casa con un hermoso jardín Y mucho dinero Pero para mantener su jardín, ella necesitaba un jardinero Así que decidió contratar a un jardinero que era muy recomendado por su buen trabajo El jardinero era un hombre alto de piel morena Y muy atractivo Cuando María lo conoció, ella lo miró con desprecio Cuando él quiso darle la mano para saludarla Ella dio la vuelta y le dijo Levanta la cara y comienza a trabajar Pronto María vio el buen trabajo que el hombre había hecho en su jardín Así que él empezó a frecuentar la casa de María A pesar de la repulsión de ella Ya que por alguna razón ella sentía un enorme desprecio por las personas de color Pronto María se empezó a dar cuenta de que su jardinero era muy guapo Y aunque sus desprecios no cesaron El jardinero siempre fue amable y atento con ella Un día, María no pudo más y decidió acostarse con el jardinero Después de esto, María ya no contrató a nadie más para que trabaje con el jardín Pasó un tiempo y ella empezó a sentirse extraña Y cuando fue al médico, le confirmó que estaba embarazada Pero de aquel embarazo, solo lo conocía su doctor Después de esto, María dejó de salir Luego de esto, les ordena a sus empleados Que no dijeran nada de que ella estaba en casa Ya que ella había hablado con sus vecinos y sus amigos cercanos De que ella iría a un viaje para España Así que de esta manera, por un largo tiempo Nadie supo que ella estaba aún en la casa Escondida Sin dejarse ver a ninguna persona Excepto a sus empleados Ya cuando el bebé iba a nacer El doctor le pregunta qué le gustaría que fuera el bebé Niño o niña A lo que ella le responde Niño Su deseo era ponerle Juan Ya que ese era el nombre de su padre Cuando el doctor tenía en sus brazos al bebé Cambió completamente la actitud que tenía María se da cuenta Y le exige que le entregue al bebé Diciéndole que no lo mire Que está sucio Solo hay que lavarlo Recordemos que para esos entonces Pues la verdad no había Había mucho racismo Y había muchos esos complejos Esos estereotipos En las personas Hoy las cosas pues Vemos que son diferentes Pero bueno Continuemos con la historia A medida que el niño iba creciendo Siempre encerrado en un cuarto Dentro de la casa Ya que solo el médico Y una de las empleadas Sabía de la existencia del niño Ella si quería al niño Pero odiaba el color que tenía Debido a esto Ella lo cuidaba De una forma muy particular Como Juanito Como le decían de cariño al niño Tenía el cabello afro Su madre lo peinaba Con un viejo peine de marfil Pero solo le hacían tirones Que hacían al niño llorar Cuando Juanito comenzó a hablar Las primeras palabras que dijo fueron Pin y pon Pin era su manera de decir sí Y pon significaba no Así fue que le pusieron de sobrenombre Pin pon Cuando el niño ya tenía tres años Su madre le dijo Tú eres mi niño fuerte No debes llorar Cuando te peine Desde ese día No volvió a llorar nunca más Un día llegó Un barco de España Con pertenencias antiguas De María Cuando empezó a revisar El contenido Encontró un maquillaje Que se usaba Para que las mujeres Parecieran más blancas Así que decidió Probarlo en su hijo Cuando pasaron unos días El niño se veía pálido Y María pensó Que el maquillaje Estaba funcionando Y continuó usándolo Debido al maquillaje Ella comenzó a tener cambios En su estado de ánimo Que la llevaron a tener Grandes peleas Con sus empleados Provocando que estos Renunciaran Debido al maquillaje Juanito con cinco años Dejó de crecer Y perdió su cabello Y las ganas de jugar Ella no se dio cuenta De la gravedad De lo que había hecho Hasta una mañana Que el niño Simplemente No despertó Rápidamente Llamó al doctor Cuando Él llegó Revisó al niño Y le dijo Que El niño Ya no estaba Con vida Resulta que el niño Facció de intoxicación Por el plomo Que traía el maquillaje Y pues ella La verdad No pudo soportar Esta noticia Y lloró Se deprimió Se encontraba Bastante mal Al tiempo María terminó En un manicomio Por el daño Neurológico Causado por el plomo Un día Hizo una muñeca Con un viejo cartón Que tenía El color Similar A la piel De su hijo Y le comenzó A cantar La famosa Canción De ping pong Las enfermeras Que veían a María Jugar con el muñeco Esto les parecía tierno Y así que Comenzaron a cantarles La canción A sus hijos Se dice que En 1965 Llega a oídos De Jorge Guerra En el país de Chile Por lo cual Este hace un programa Dirigido a los niños Y se supone Que allí Comenzó a introducir Esta canción La verdad Que puede que sea La historia real O sea Simplemente un mito Que se ha inventado Para darle un poco Más de suspenso A esta Bonita canción Esta canción Que pues A muchos Nos llenó La infancia De Imaginación De interacción Y pues Bueno Ya saben Que siempre Tratan de buscarle Una historia perturbadora A las cosas Esta es una pequeña historia Una de las tantas versiones Que pueden haber De esta canción Cuéntame usted En los comentarios Que otra versión Conoce Hay otra versión Que estaba Escuchando En unos videos De TikTok Y pues Me pareció También interesante Son bastante cortas La verdad Pero Dígame usted Que versión Ha escuchado De esta historia O si conoce Una versión nueva O una versión Muy diferente Y me la puede dejar Aquí en los comentarios Me gustaría Que compartieran Este video Que regalen Un like Y que se suscriban A mi canal Para seguir Trayéndole Historias Interesantes Que puedan Ponerlos Muy Tensos Así que señores Gracias por su apoyo Espero Traerles otra historia Más En un próximo video Suscríbanse a mi canal Síganme En mis redes sociales Aquí se las voy a estar dejando Y pues señores Nos vemos En un próximo video Bye Bye